La situación es bastante crítica. Nosotros desde la Federación, como anticipaba recién, estamos pidiéndole a todos los comerciantes y los usuarios de consumo eléctrico que participen de la audiencia pública, por el cual Ederza pretende aumentar la tarifa por fuera de la quita de subsidios que ya hay, en concepto de mejoras e inversión. La verdad que es un despropósito, por lo menos es lo que estamos viendo nosotros, en ese contexto en el que es muy adverso para el comerciante y en el que ya se empezaron a ver facturas que pasaron de los 120.000 pesos a los 350.000 pesos en un comercio chico. Entonces la verdad que estamos pidiendo la colaboración y la participación de esta audiencia que, como decías recién, va a ser el 8 a las 10 de la mañana. Entendemos que también esto golpea mucho a los pequeños sectores, a las pymes aquí en nuestra comarca. Sí, por supuesto. De hecho, una muestra de ello es que CAC salió a decir que estábamos en recesión, pero con esperanza. Con recesión y con esperanza no son los comercios chicos los que están viviendo esa realidad que es totalmente distorsionada del pequeño y la pequeña pyme y el comercio. Hay una incertidumbre en cuanto a la previsibilidad de los comercios y nada peor para el comercio y para el sector que no tener previsibilidad futuro. La verdad que nosotros hacemos un llamado a la reflexión, no sólo del arco político que es quien imparte las reglas con las que nosotros tenemos que jugar, sino también a los dirigentes gremiales que plantean determinadas situaciones alejadas totalmente de la realidad o por lo menos de la realidad de algunos sectores. En todas las redes de la Cámara, Instagram y en el de la Federación también, está disponible el link para inscribirse. Cuanto más seamos, va a ser más fácil que nos puedan escuchar. ¿Algún requisito específico para poder participar de la misma? Ninguno. Tener domicilio en la provincia de Río Negro, que es donde en principio nosotros vamos a hacer el reclamo. Todo lo que quieran en la Cámara, arroba comercio de vía, punto com, punto ar. Esa es la página y también es el mismo usuario para las redes. Ahí está el link disponible para que se puedan inscribir.